Laray, larararay, laraira, adiós plátano de olor, adiós hermoso racimo, no sabes con qué dolor me ausento de tu cariño, no sabes con qué dolor me ausento de tu cariño. Ayer pasé por tu casa y la casa estaba sola, las gallinas se asustaron y el gallo rispó la cola. Las gallinas se asustaron y el gallo rispó la cola. Laray, larararay, laraira, cuando más pesares tengo, canto con más alegría. Cuando más pesares tengo, canto con más alegría, porque los mismos pesares me sirven de compañía. Cuando más pesares tengo, canto con más alegría. Laray, larararay, laraira, yo siempre sigo y seré amiga de la esperanza. Yo siempre estoy en mi ser, para mí nunca hay mudanza. Para mí nunca hay mudanza.